Hola amigos, bienvenidos otra vez a Ideas Haz Lo Du Mismo En este tutorial les voy a mostrar como podemos hacer nuestra propia bola antiestrés usando Glybi seguramente ya conocen Glybi es algo así como una gelatina que se utiliza en la ducha y aquí tengo estos globos transparentes y ahí tengo una botella para ayudarme a llenar todo mezclamos muy bien, que tenga una muy buena consistencia ok, ya llené mi globo ya coloqué el Glybi en la botella y voy a utilizar el pico de la botella para llenarlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Damos todo el aire y hacemos un nudo y ya está lista mi bola antiestrés de Glybi y además tiene brillantina lo que le da un toque hermosísimo y tiene muy buena consistencia podríamos hacer algo como una combinación de Glybi con perlas Orbeez seguramente eso tendría una consistencia bastante interesante una textura muy interesante y muy relajante me divirtió muchísimo hacer esta bola antiestrés espero que a ustedes les haya divertido mucho ver el video si fue así me alegra mucho que le den un like vean el resto de nuestros videos dejen un comentario lindo en la parte de abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal Ideas de Hacelo Tu Miso ¡Hasta la próxima!